Hola Pues ya es otro día, ¿no? Ay, ni modo, me dormí así con la ropa y todo Y aquí me grabé Como zombie, parada nomás Para enseñarles que fue real Y que me crean que sí pasó Que me quedé dormida con la ropa Y... O sea, me quedé dormida así porque estaba esperando que se cargara la cámara ¿Por qué siempre se me olvida cargarla? Bueno Así es Rise and grind Pero son chetos Y... No estoy diciendo que amanecí enferma Ay, amanecí después de dormir dos horas ¿Qué hice en Navidad? Jugué Fortnite Ahora sí, pues Ahora sí Y aquí les quiero presumir mi outfit Porque fue mi outfit de Navidad y no me tomé fotos Así que se puede reciclar Pero lo voy a enseñar aquí de todos modos Y no sé aquí ¿Qué estoy haciendo con la pierna? Pero me dio algo por decir A ver hasta dónde llego Y ni alcanzó eso Pero se me... Se me antojó y me dio un impulso Y lo hice Y no pude parar de hacerlo Bueno, pues ya creo que he hablado un chorro Ahora nomás voy a jalar el mueble este donde tengo la mayoría de mis materiales La gente, espero no se me pasen Pero sé que me van a faltar materiales Ni modo ¡Ni modo! Nomás ahí me dispensan Fui por un trapito para limpiar Para maldiciarla De que ese mueble casi nunca lo toco Más que pasar carcosas o así Y siempre está rinconado Así que les valga Que tiene tanta tierra Que puedo sembrar arriba de ellos Bueno, las categorías Ajá Porque soy tan así Que quiero hacer un tire list De mis materiales Porque... Porque no La categoría más alta es la Es Slay 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 Que es tronado Con Versace, Gucci, boots Todo La siguiente Es de que no está tan tronadísimo Pero sigue estando de que So, 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 so Good 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 La siguiente es Pues cumple con su función ¿Saben cómo es como un miércoles en las semanas? Así mero La siguiente es Flop Flop Y no tengo más que decir con eso Ahí ya dije todo Y la última es Ay no Me arrepiento Me arrepiento que perdí dinero No, quiero llorar Así es la última En este video voy a ver si está de que Slay o no Slay Tronado o no tronado Bob o flop Y pues qué emoción I can't wait you guys Oh my god Ya, ya La neta ni me acuerdo que hay aquí porque casi ni los abro Esperen de todo Pero no tanto ¿Ok? Primero Este es como un cúter Pero es como para cortar acrílico Entonces está bien macizo Y hasta tiene esa cosita así Para cuidar de que Uy, no me vaya a cortar ¿Saben cómo? Tengo todavía esta cosa Donde venía Porque trae más navajas así Para cuando esta ya Así, ¿no? Entonces está bien suave Porque se puede doblar así Y me siento así como muy constructora Me creo mucho Porque me hace un paro inmenso Cuando tengo que cortar cartón O cosas así más duras Y pues me gusta Entonces lo voy a poner en Slay, 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 slay Lo siguiente Son muchos post-it Claro que los voy a agregar también Tengo de que De estos colores así Pues miren Tengo de cuatro colores Pues cumplen su función ¿Saben cómo? Son un miércoles más en la semana Es el día del relleno Luego tengo gubias Que estas las usaba Cuando estaba en la clase de grabado Que no me gusta el grabado Porque nunca me salen cosas suaves Y me rendí de por vida Se me quebró una Por tanta fuerza que hice Yo digo que porque No estaban tan suaves ¿Saben cómo? Miren Se quedó sin la punta acá Está divertido Porque tienen muchas variaciones Así La... Pero... Como... O sea, esto Voy a decir que es flop Pero no es de que flop Porque no sirvan ¿Saben cómo? Es flop porque no me interesan Y las tengo nomás por la uni Y ya pasé esa materia Gracias a Dios Ya no la voy a llevar otra vez Y listísimo Y tengo esta... Tinta Me manché loco Tengo esta tinta Que era para grabado también Lo voy a poner en flop Porque yo flopé en la materia No porque esto no sirva Aclaro de nuevo Tengo sanguina Uy, en este semestre Yo juré que no tenía Qué risa Eh... Aquí está Cumple su función Le voy a poner Porque... ¿Qué le voy a calificar? La sanguina Está X Igual casi no uso el carbón Y eso Me gusta cómo se ve Pero hacerlo yo no me gusta Así que le voy a poner Cumple con su función Porque cuando me piden usarla La uso O sea Y aquí está otra gubia Que esta me gustó más Eh... Lo voy a poner Cumple con su función Para subirla del flop Porque... Siento que no lo merece Porque esta está más divertida Se lee así Y luego esto se abre Y trae de qué Las gubias aquí Otras... Las otras puntas Y siento que está como Embarazada No sé Y por este cajón Ya ha sido todo amigos Me faltan todavía tres Y cosas que tengo regadas ahí Tengo esta Es un plato Así que era como transparente Lo usé como paleta Para los acrílicos Y ahora se ve muy suave Y no me gusta quitarla Porque me gusta que se Acumule ahí Y ya Ni pinto con acrílico Ni la voy a meter en la... No ¿Saben qué? Sí La voy a poner de que en So, 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 so Nomás porque O sea Debe ir en Cumple con su función Pero me gusta Como se está viendo ahorita Y yo soy la que hace las reglas Oh Estas son acuarelas De estas Koi Koi De estas muy divertidas Porque vienen en pastillitas Y... Este... ¿Cómo se llama? El pincel ese Que ya trae el agüita Así muy suave Con las esponjitas Muy práctica Para cuando vas de viaje Y así Yo antes Que salía así Como a un pueblo así Yo decía Me la voy a llevar Y nunca la usaba Pero lo voy a poner de que So, 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 so Que yo sé que ha de haber Acuarelas pasadas de lanza Y estas son las más Normales así Y también porque no las sé usar tanto Pero no lo voy a quitar El crédito De que están suaves Tengo linoleo ¿Qué voy a opinar de linoleo? Nada Pero tengo muchas gracias Oh Shout out a la Julia Tengo muchas Ideas de que podría ser En el linoleo Así de que están más bonitas Y... Y pues sí lo voy a hacer Ya sé que ya dije De que Ay, yo oí el grabado No podemos Pero... Ay, ¿saben qué? Ya se me atapó De estas pinturas Politec Que son como acrílico Cercanos al wash Pero siguen siendo acrílico Nomás que Su secado Es como mate Y es lo que los hace Que se parezcan al wash No los he vuelto a usar Desde el 2019 Que tuvimos la clase Donde los usamos Y listo Ni modo Por eso lo voy a poner En un miércoles más Oh Miren Me compré Todos estos marcadores En 2019 Son un chorro Acá Y... Estaban suaves Nomás que ahora Ya se me secaron un chorro Porque duró mucho tiempo Que no los usé Pero cuando los usaba Me gustaba mucho Estaba divertido Y estaban muy baratos No como los Copic O los Doge Estos se llaman Toge 5 Porque son piratas Y nomás le hacen Así de loco Pero yo lo voy a poner En so 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 Nomás porque Si me costaron De que baratos Y pintaban suaves Y tienen colores bonitos Lo que no me gustaba Es que El color este El que viene en la punta Está muy diferente Al color que viene adentro Si te parecen Pero cuando pintas Están mucho más oscuros Y así como que Sacaba de onda Pero... Ok Y aquí viene un flopo horrible Un flopo horrible Tengo pan pastel yo Y yo nunca he mencionado Esto De estos que vienen así Le das vueltita Y viene el pastel En polvito Muy divertido Muy bonito Muy coqueto Yo lo pedí para navidad Hace como unos 4 años Muy triste Les tengo que decir Porque Los he tenido Todos esos años Y saben por qué No los he podido usar Porque no he podido Comprar el kit Ese de las De las brochitas Para pintar con estos Tengo Estas cosas aquí Pero me faltan Los palitos Y la verdad Si los he usado Unas dos veces Me servían Cuando pintaba Muchos retratos De que así Pero ya no hago eso Así que yo digo Que me arrepiento De haber gastado tanto Porque estas cosas Están bien caras Y también Otra cosa que la cagué Cuando me compraron esto Cuando me regalaron esto Es que Compraron de que Puros colores pastel O sea Se llaman pan pastel Pero ¿Saben qué quiero decir? Son puros colores bebés Y yo quería los colores fuertes Para que me sirvieran más De que el café El negro Y cosas más así Lo voy a poner en Me arrepiento Pérdida de dinero Horrible Porque igual No se me antoja Comprar los palitos Para así usarlos Porque no se me antoja Para nada Siguiendo Tengo prismacolor De estos de 72 Y de 12 Pues los prismacolor Ya todos los conocen Son muy famosos Son muy así Aclamados Por la crítica Pues en su tiempo Yo de que es ley Es ley Es ley Pero ahora No me interesan tanto Y es que me da mucha hueva Porque Ay no Los tengo bien Cochinos Y por eso No se me antoja Usarlos O sea No sé si se nota No sé A ver voy a abrir otro Ahí mismo Donde le saco la punta Ahí lo he hecho No sé No se me antoja usarlos Porque los tengo Todos desordenados Y no puedo funcionar así Pero tampoco Quiero ordenarlos Por eso lo voy a poner Nomás en Porque sé que hay Muchas cosas mejores Y ya Ay Tengo pigmentos en polvo Se ven bien bonitos Pasos de lanza Me gusta mucho verlos Nunca los he usado Porque apenas Los voy a usar Este semestre Que entra Miren A la torre Se ve hermoso Se ve así como Un color añil Wow Este es otro azul A ver miren Wow Se ve bien neón Así bien suave Bien Bien suave Bien tronado No los he usado Y sé que no está Tan acá la técnica Pero ahorita Los voy a poner Este 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 Y no más Porque se ven bien chilos Miren Oh Qué bonito Por eso los ponemos Lazy Nunca haberlos usado Pero su apariencia Lo siento Me ganó Tengo pastel De óleo Sí Lo voy a poner en flop Porque nunca los supe usar No que sean malos Estos me los regalaron Creo en una piñata No me acuerdo Si era una piñata O qué No me acuerdo Dónde era Pero estaban así de regalo Nunca los he usado Pero los tengo ahí Porque sí No más Así que los voy a poner De que cumple Su función Tengo crayolas Porque me gustan mucho Las crayolas Y no las uso Pero miren Qué bonitas Me ponen muy feliz Me ponen muy feliz Abrir las crayolas Y verlas así Oh Yo quiero una caja De crayolas grandotas Aunque nunca las voy a usar Pero están bien bonitas Me ponen feliz Ya lo dije otra vez Así que lo voy a poner También tengo estos colores De pastel Pero estos son así De que en tubo Y usar pastel No me gusta Así que lo voy a poner En flop No me gusta Porque me dejan Las manos así De que Tiesas No sé Oh Tengo una piedra De afilar Era para afilar Las bovias Creo No me acuerdo Para qué era Pero está de que Bien bonita No sé La voy a sacar Para que lo usen Aquí en la casa Le voy a poner So 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 good No La voy a poner en Cumple su función Porque queda el caso Tengo este sketchbook Ay no lo voy a sacar ¿Saben cómo? Los voy a poner aquí No es sketchbook Es de esas paneles De hojas Para acuarela Pero me gusta mucho usarlos Porque agarran El acrílico bien Y agarran colores No sé Era como muy mixed media ¿Saben cómo? Así que los voy a poner En so 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 good No lo voy a poner en Slay Slay Es de Slay Porque en ese Slay Va este Uy no Me gusta mucho El de Canson Para óleo Y acrílico Súper Slay Me gusta mucho Pintar en eso En eso He pintado esto Se ve muy bonita La textura me gusta Y aguantan Pasado de lanza Siento que este video Va a quedar muy largo Y me da Bueno Aquí le importa Si lo van a ver Pues que lo vean Si quieren Tengo más colores pastel Y va donde mismo Que Bueno no Cumple su función Porque si me ayudan Me gustó usarlos en la clase Pero usarlos a mí Por gusto propio Así Como que no me va a hacer Me deja las manos Secas Y me siento incómoda Miren tengo otro Otro óleo Otro óleo Otro papel Canson Este es Mixed Media El otro si era Watercolor No era Mixed Media Me equivoqué Pero pues igual Estaba muy bien Este Lo usé un chorro Y tengo muchos dibujos Neta agarraba Todo Literal Aquí tengo de que Con Tinta Colores Tinta Acuarela Miren marcadores Agarra todo Yo digo que es ley Es ley Es ley Es ley Para así La gente que no se decide Por algo Y quiere probar todo Como yo Y nunca les Dije es ley Esta es otro sketchbook Que tenía así grandote En este usé De muchas cosas Más que nada Fue para dibujar estos Cuando hacía de que Cosas así De que Yarina grande Yarina grande Yarina grande Yarina grande Yarina grande Yarina grande Oh Yarina grande Ay Este sí Este es ley Este sí Este es ley Es ley Me pase Oigan Ya nunca voy a hacer algo así otra vez Porque ya no me gusta Saben como Pero Fue mi pick Haciendo dibujos así Bueno Es ley Es ley Es ley Es ley Ah no Lo voy a poner nomás en So good Porque me hizo muy feliz En su tiempo Pero ahora yo creo que no volvería A comprar uno de esos Porque las hojas Se estaban poniendo amarillas Y no me está haciendo feliz eso Tengo este No sé Oigan Este está suave también Pero no me gustó mucho Ahora que lo veo Está bueno para las tintas No No sé Es que sí se Sí se arruga No sé para qué lo usaría Yo creo que para dibujo normal Y yo lo usé de que para todo acá Y por eso está de que bien arrugado No sé Pero lo voy a poner en cumpleaños de su función No es un sketchbook O un cuaderno de dibujo Que me emocione En absoluto Encontré un Holz Tengo este más chiquito Que este lo usaba para dibujo diario De la clase de dibujo En primer semestre Está de que súper delgadito Pero Me da igual Cumple su función Este escalímetro Vean todo el polvo Yo digo que no lo van a ver en la cámara Pero está lleno de polvo Todo Porque nunca los uso Pues No compren escalímetros de metal Porque se les caen en el salón Y hacen un Un sonido así Bien fuerte Bien feo Y me estresa Y yo Yo era esa Yo soy de esas Porque El bote del agua Cada rato se me cae Y me siento muy mal Porque asusto a todos del salón Porque suena horrible Suena bien fuerte Así que no No compren de esos Por eso Compré uno de plástico así Muy neón Y Bien brilla Así ¿No? Los Wash Jimmy Mill Ya que están así Que trae Como 24 colores Yo digo que Esto es Slay 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 Más que nada O sea Lo que no me gusta Sino que se secan Ay Están bien sequísimos Qué risa Y que es una friega Revivirlos Así que se vean bonitos otra vez Pero es súper Slay Porque Bien fácil Me agarro Me pongo a pintar Yo no me imagino Agarrando los tubitos Comprando uno por uno Así Se trae un chorro de colores Está bien Slay Porque lo puedo usar cuando quiera Y así Bueno no cuando quiera Tengo que revivirlos Pero Lo que quise decir ¿No? Me gusta mucho tenerlo Además está bonita la cajita Y me vino con unos pinceles Muy bonitos Ay se me olvidó grabar el audio Ni modo Me están escuchando Bien Me vinieron con estos pinceles Que están así De color menta Bien bonitos Aquí está este Y aquí está este otro En esta bolsita bonita Se me está acabando La batería de la cámara Así que voy a darle rápido Miren Tengo también este Cuaderno Que es para pastel Y como casi no me gusta el pastel Pues casi no lo uso Creo que solo lo he usado Desde que dos veces Lo que me gusta Es que están bonitas Las hojas Así que tienen textura bonita Y tienen de que dos colores Tienen este Así Y luego este así Más claro No sé si se note Pero aquí le pueden notar A ver Y lo voy a poner En Slay Aunque no me guste casi el pastel Pero las cosas que he hecho En esas hojitas Me gustan como quedaron Y me gusta como Recibe el pastel El pigmento Tengo este Que es como un sketchbook Pero grandote Es Fabriano Y acepta Que un chorro de técnicas Y está bien bonito Tiene textura Normalona Así Y tengo El mismo Pero en versión chiquita Y ese es mi sketchbook Que uso mucho así Luego les voy a hacer un tour Cuando lo termine No sé cuándo Me muero por ya terminarlo Y me gustó mucho Así que esto Yo sí lo volvería a comprar Los dos así Así que yo digo Que Slay 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 Ay que canasco O sea Digo lo de Slay 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 Porque me da risa Porque es como ¿Saben como? Tengo acrílicos Nomás tengo de una marca Tengo de la marca Esta Politec L900 Son los de tubitos Los L300 Son los de botecito La diferencia De los tubitos Es que como que Dejan un acabado Así brillosito Bonito Me gusta más Me gusta más Los de tubito Y Pero ahorita Los tengo aquí Casi todos Muertísimos Porque casi no lo uso Y Y me los he acabado Y no he comprado De nuevo El único que compré De nuevo Fue el blanco Creo Pero ya No tengo rojos No tengo Ni azul Creo Así que estoy En una era Muy flop Ahí Pero yo digo Que Nomás porque Pues sé que hay mejores Pero no me den ganas De buscarle más ¿Saben cómo? Ahora En los óleos Tengo Winsor & Newton Por Y me creo Porque están Así bonitos Así Y lo voy a poner en Slay 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 Porque me gusta mucho Cuando se ponen así Que Se ven así Como betún Y he notado Que se gastan Mucho menos rápido Que los Estos Ya sean Los Velázquez Horrendos Tengo que decir Que la marca de óleo Velázquez Está horrenda Se siente Arenoso Aguadísimo Demasiado aceitoso Son de esos Que se Que se Quebran muy fácil No sé cómo explicarlo Y se les empieza a salir El aceite Muy horribles Con los Winsor Nunca me ha pasado Que se les salga el aceite Ni se pongan así De feos Oh También la marca Esta ATL Esta Normal Una Ah Voy a decir que de esta Me arrepiento De haberla comprado Perdí dinero Aunque están bien baratos Pero bueno El óleo ATL Algo bien Otro miércoles Diría yo También Se acaban muy rápido A comparación de los Winsor Yo me acuerdo Que me acabé Tres tubos De estos De sombra Tostada Y siento que El tiempo que pasó Fue lo mismo Que me duró Uno de estos Del mismo color Póngale Pero compraba De Del óleo ATL Porque no tenía Tanto dinero Pero yo me compré Uno Del Winsor Así Sombra tostada Bonito Me dura más No sé Yo digo que viene Más así Y el otro Lo siento Más aguadito Si se siente Se siente Ah ¿Qué más les tengo Que enseñar? Ya no sé Que enseñarles Porque ya se me va A apagar la cámara No esperen tanto Porque no tengo Tanto tampoco O sea Algunas cosillas Por ahí Se sacan Pero no tengo Nada impresionante Ah Mi tableta Que tengo como Cinco años con ella Muy feliz Porque me acompaña mucho Pero yo quisiera Un iPad Quisiera que alguien Millonario me regalara Un iPad Porque me urge Un iPad Quiero usar un iPad Siento Que haría cosas Hasta cuando estuviera Cagando Y no me sentiría Así que Tengo que dibujar Algo en la compu Y agarrar la compu Y así Ahí con el iPad No más Augusto por favor Si algún millonario Está viendo esto Yo quiero un iPad Yo quiero un iPad Me iba a comprar una Con la beca del gobierno Pero a mí no me llegó Porque a mí nunca me llega La beca del gobierno Y yo no sé por qué Y a todos los demás Sí, ¿saben qué? Ni siquiera se fijan tanto De que Ay, es pobre o es rico No, no, no Veo que no se fijan tanto En eso, ¿saben? No más no me aceptaron Porque mi papá Trabaja independiente Ok, voy a empezar A compartir demasiado Y Mejor no digo nada Ya mero se me olvidaba Tengo también estos Colores que se llaman Bondolama Creo que solo los venden En Target A mí me los regalaron Y yo feliz Porque Miren Están ordenados A comparación De los Prismacolor Que tengo ahí Todos desordenados Ya todos chiquitos Todos sucios Y ya por eso No me dan ganas De usarlos Aunque porque no saben Como Esto Siempre veo que los reviews Les hacían review De que Ay, no me gustan Me gustan Pero trae colores bien bonitos Que me gustan mucho usarlos Y agradezco tenerlos Porque Eso me ha devuelto Las ganas De dibujar Con colores Y he hecho estas cosas Que les pueden ver En mi Instagram Tienen que seguirme Yo digo que me sigan Y con tener esto Me da ganas De seguir Dibujando con colores Ni siquiera los prismas Me ocasionan eso Así que como Los voy a poner en So, 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 so Porque aunque no sean Tan pasados de lanza Me hacen sentir bien ¿Saben cómo? No sé cómo explicarlo Pero se ganaron el lugar Por hacerme sentir cosas Después de tiempo Y inspirarme a hacer cosas Y creo que es todo Lo que tengo Creo que es todo Lo que tengo Si se me olvida algo Pues ahí lo voy a poner ¡Ah! Les voy a enseñar Me regalaron el disco De ¡Ah! ¿No? ¿En qué me faltan? Los pinceles No se los voy a enseñar Porque tengo pinceles así Aquí sin marcar Tengo estos carbones Todo estuvo bien grande Se ven así Que fancy En la cajita Sí, son carbón vegetal De esos de los que Si han visto mis videos pasados Donde vieron que tenía Los dibujotes grandotes Usábamos de esos Para hacer los bocetos Esas sí Son de que ramitas de árbol Pónganle Qué risa No sé por qué La primera vez que usé de estos Me picaban las manos Bien feo Creo que ya no volvió a pasar No sé si haya sido casualidad Pero yo siento que fueron esos Así que yo digo Que cumplen la función Tengo estos colores Estabilo Tengo de todos De que el 3B 2B 8B Todos esos de estos Están Ok Cumplen la función ¡Ay! Yo ya No encuentro El lápiz que les quería enseñar Que me compré Podría ponerle fotos Así nomás Pero me intriga No encontrarlo Porque Me quería mucho Con ese lápiz Porque soy así Qué tonta Qué tonta Qué tonta Estaba escribiendo aquí Unas cosas Ahorita que estaba haciendo el video Donde estaba poniendo Qué cosas había puesto En qué cosas No sé Ahí está el lápiz Ahí está el lápiz Estaba Aquí Entre el libro Que tenía En las piernas Ahorita Bueno Aquí está Me acabo de dar cuenta Que no grabé Outro Y pues aquí estoy Editando el video Y bueno Ya Adiós Fue todo Gracias Síganme en mi Instagram Y ya Cómprame un iPad Gente millonaria Síganme en mi Instagram Gracias.